Luego de tres años como embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarlane deja ese cargo diplomático. McFarlane se mostró preocupado sobre el deterioro en materia de seguridad, además de subrayar que los grandes temas en los que deben mantener apoyo bilateral serán narcotráfico, reducción de la pobreza y el fortalecimiento del sector empresarial. A continuación, detalles de la entrevista con PrensaLibre.com. Si el punto de partida es, por ejemplo, el 2000, cuando llegué como ministro consejero, los últimos 11 años, bueno, por el tema de, los temas de, y son temas muy relacionados, de injusticia e inseguridad, un deterioro y algunos indicios de mejoras, algunos indicios de la posibilidad de tratar de corregir estos problemas. En el tema de la participación política, diría, con el punto de partida había una cierta, o sea, había mucha gente que no se sentía realmente representada en el quehacer político. Yo creo que ahora hay indicios de que eso ha cambiado. Hay más interés de parte de los jóvenes, de las mujeres, también de representantes de distintos grupos indígenas. Y creo que todo eso es positivo. Yo creo que también hay más instancias de diálogo y de intercambio de puntos de vista. Creo que el deterioro sería más en el tema de seguridad y justicia. Y ahí se ve reflejado el aumento de los homicidios, violaciones, asaltos, y lo que uno puede palpar, que dentro de la capital y también en varias partes fuera de la capital, la gente simplemente se siente más insegura. Con respecto a la injusticia o la justicia, diría, una merma en la confianza en el aparato judicial. Ahora, yo creo que en los últimos años hay algunas cosas que hace pensar que esto puede estar en un punto de inflexión, que hay algunos pasos positivos. Yo creo que parte de eso tiene que ver, sobre todo, con la misma coincidencia de varios sectores de la sociedad guatemalteca, de que, bueno, que el país estaba en bastante riesgo. Entonces, hace unos cuatro años, acuerdan invitar a la CICI a instalarse en Guatemala. Para mí la corrupción es como un impuesto. Y el dinero que se pierde en la corrupción es dinero que no se puede usar para reducir la pobreza, y es dinero que no se puede usar para mejorar la seguridad. Es difícil medir el nivel de corrupción. Por supuesto, corrupción hay en todos los países, incluyendo el mío. Pero creo que hay más elementos ahora para tratar de hacer más difícil la corrupción. La prensa sigue jugando un papel importantísimo. La ley de acceso a la información, yo creo que también es un parqueado. Si bien mucha gente reconoce que la ley no es perfecta, pero la ley sí permite a ustedes, los periodistas, conseguir datos con mayor facilidad. Y yo creo que hay una tendencia, no terminada, pero una tendencia a tratar de exigirle mejor rendición de cuentas a los gobernantes. Yo creo que sobre el tablero de lo que son las relaciones entre los dos países, están los siguientes temas. Y un tema es el tema de seguridad y justicia, donde está incluido el tema narcotráfico, pero realmente subordinado a cuestiones de seguridad y justicia. Creo que otro tema sería la reducción de la pobreza, que es algo que nos interesa mucho y es algo que nosotros estamos cobrando bastante con Guatemala. Creo que un tercer área sería tratar de abrirles cada vez más oportunidades a la gente en combinación con las posibilidades de la libre empresa para producir y trabajar y en algunos casos exportar a los Estados Unidos. Por supuesto, está el tema de la migración, están los temas pendientes de las adopciones y también de la protección de los, más bien la seguridad de los ciudadanos norteamericanos que viven en Guatemala. Bueno, me ha dado bastante satisfacción tratar de llevar a cabo un nuevo tipo de diplomacia, un esfuerzo por representar a todos los Estados Unidos ante todo Guatemala. Yo no soy el primer embajador de los Estados Unidos que sale de la zona 10. Conozco y respeto a mis antecesores, pero sí he tratado con el apoyo del personal de la embajada, con los chapines y con los gringos que la conforman, de salir más y de llegar a sitios donde no hemos llegado antes. Y hacer eso no solamente para potenciar, sino para honrar una relación que existe entre los dos pueblos que no es la misma cuando yo comencé la diplomacia hace 35 años. Porque una buena parte de Guatemala vive en los Estados Unidos al 10%. Tenemos cada vez mayor conexión entre los dos pueblos. Mire, cosas como asistir a la huelga, la motivación refleja un interés personal mío en comprender Guatemala mejor y comprender América Latina mejor. Ahora, creo que es consistente con la política del presidente Obama y de la secretaria Clinton de demostrar nuestro interés y nuestro apoyo en abrir cada vez más las oportunidades a todos los sectores de la población. Y creo que eso se hace no encerrándose en una embajada, sino saliendo lo más que pueda uno. Con Prensa Libre yo viví la llegada a la luna. Yo viví el cambio del milenio. ¿Y tú, qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre. Desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno.